La verdad es que tengo una larga lista de autoridades para saludar, pero son no solamente autoridades, pero amigos muy queridos aquí nuestros. Yo empiezo con el canciller Héctor Timelman de Argentina, canciller Luis Almagro de Uruguay, la embajadora Verónica Guerrero, viceministra de Venezuela, que saludamos por su primera participación en una cumbre en Mercosur a título pleno, la ministra Deborah Georgi de Industria de Argentina, el ministro Fernando Lorenzo de Economía y Finanzas de Uruguay. Tenemos aquí también con nosotros a jefes de delegación de los países invitados y asociados, Carolyn Rodríguez-Berquiz, la ministra de Planificación de Bolivia, Elba Viviana Caro, muy bienvenida, nuestra amiga la viceministra de Colombia, Mónica Lanceta, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Alfonso Silva, aquí con nosotros, Marco Abuja, viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Pedro Delgado, presidente del Banco Central del Ecuador, Fernando Rojas, subsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, el embajador de Surinam, embajadores de América del Sur, aquí presentes, quería saludar también a mis compañeros, ministro Pepe Vargas del Desarrollo Agrario, ministro Gilberto Carballo, secretario de la Presidencia, Alejandro Pompini, presidente del Banco Central, embajador Rui Noguera, secretario general de Tamaraty, secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exteriores, Alejandro Teixeira, a través del que quiero saludar a los demás viceministros acá y saludar también a los embajadores brasileños, Antonio Simóes, su secretario general para América del Sur, Sudamérica, disculpe, y también saludo a los demás, sus secretarios generales presentes y también a los coordinadores del Mercosur. Y quiero también saludar a los representantes de organismos regionales que aquí están representados, Roby Javacán, de la OTCA, Alicia Bárcena, de Cepal, Carlos Álvarez, Chacho Álvarez, de Aladi, Moira Paz, de CAF, y finalmente María Fernanda Silva, representante de UNASUR. No me voy a extender demasiado, unas pocas palabras para decirles que tuvimos una reunión muy productiva hoy por la mañana, que estuvo centrada en el cronograma de incorporación plena de Venezuela al Mercosur, y me alegra decirles que estamos avanzando bastante rápido y quiero comentar algunas de las énfasis de la presidencia pro-temporal brasileña, en particular la ciencia, tecnología e innovación, la cercanía entre los sectores privados. Vamos a tener mañana el primer foro empresarial de Mercosur y queremos que eso se transforme en un evento regular de las cumbres de Mercosur y de miembros asociados en el futuro, la agenda social y ciudadana que está aquí con nosotros, el ministro Pepe Vargas, que participó en Cachillas do Sur, y también la Real Red de Mercosur de Agricultura Familiar. Es un buen ejemplo de Mercosur que se comunica y que se acerca involucrando a la sociedad civil, la cumbre social, también para un evento importante, y es una alegría para nosotros tener no únicamente a los miembros plenos que participan del debate intergubernamental, pero también la delegación paraguaya de la sociedad civil participando. No podría dejar de decirles que esta cumbre está marcada por conquistas y desarrollo que nos dan mucha alegría, pero también por tristezas, en particular el fallecimiento ayer por la noche del arquitecto Oscar Niemeyer, que construyó el autor de este edificio, Itamaraty, y hoy por decisión de los miembros de Mercosur, elevado a la condición de ciudadano ilustre de Mercosur. Quiero agradecer especialmente a la delegación venezolana por habernos traído esa propuesta, pues le da un homenaje muy justo, no solamente por ser un ciudadano brasileño, porque tuvo un gran talento como arquitecto, pero de un humanismo muy presente, pero por un ciudadano comprometido con la integración regional. Y también el fallecimiento del ex-canciller, ex-embajador en Brasil, Pedro Baez, embajador de Uruguay, que tiene tantos amigos entre nosotros, en particular aquí en Brasil, esa fue una pérdida muy prematura y que nos da gran tristeza y que les rendimos los homenajes hoy por la mañana. Y también en honor a esos dos ilustres ciudadanos, no voy a hacer ningún brindis, no voy a levantar la tasa, pero quiero decirles que tengo ese proceso de integración y la segunda etapa de nuestra reunión será la reunión de los estados asociados, previa lógicamente a la cumbre que será realizada mañana aquí en Brasilia. Gracias.